y pueda ser transformada tu vida. Te esperamos en RegioEnVivo.tv haciendo hoy lo que otros harán mañana. Regio EnVivo Me duele verte feliz y más porque es con él. Siempre fui un cobarde y lo sigo siendo. Te dejé para ti. Nunca te he dicho que te amo que en tus ojos yo me pierdo y hasta tarde lo acepto y aunque muero por dentro soy tu amigo fiel. Y hoy me toca aguantar ver tu risa, tu mirar lo feliz que eres con él ver tus fotos de la mano siempre derramando miel y me muero de sed por perderme en tu piel cobarde soy. Hoy me toca perder por soñar, por no hablar soy culpable por no hacer lo que quise, lo que quiero por no demostrarte que me muero por tus besos y hoy nada puedo hacer cobarde soy. Nunca te he dicho que te amo que en tus ojos que en tus ojos yo me pierdo y hasta tarde lo acepto y aunque muero por dentro soy tu amigo fiel. Y hoy me toca aguantar ver tu risa, tu mirar lo feliz que eres con él ver tus fotos de la mano siempre derramando miel y me muero de sed por perderme en tu piel cobarde soy. Hoy me toca perder por soñar, por no hablar soy culpable por no hacer lo que quise, lo que quiero por no demostrarte que me muero por tus besos y hoy nada puedo hacer cobarde soy por no decirte que te amo por no decirte que te amo y hoy nada puedo hacer por no decirte que te amo Después de una traición es mejor decir adiós Sin embargo siempre busco una esperanza en ti Que mi Dios te ilumine y que pienses en mí Como yo pienso en ti, pienso en ti Por momentos me dan ganas de salir De este cuarto ausente de paz Y tal vez si me aferro, lograría Pero me ganan la suavidad de tus mentiras Y mejor me quedo a vivir la agonía Por perderte otra vez, otra vez Quien demonios eres, que te vas y siempre vuelves Cada vez y cuando quieres Quien demonios eres, con ese frío en tu piel Y yo tontamente fiel Muero por besarte Muero por abrazarte Dime quién eres ¿Por qué me llenes si estoy dispuesto A perdonarte al escuchar tus suaves mentiras? Quien demonios eres, con ese frío en tu piel Quien demonios eres, que te vas y siempre vuelves Cada vez y cuando quieres Quien demonios eres, con ese frío en tu piel Y yo tontamente fiel Quien demonios eres, que te vas y siempre vuelves Quien demonios eres, con ese frío en tu piel Quien demonios eres, con ese frío en tu piel Dime quién demonios eres, con ese frío en tu piel ¿Por qué me llenes si estoy dispuesto A perdonarte al escuchar tus suaves mentiras? Solo junto a ti, recorrer la vida amor Siempre que pienso en ti, aparece una canción 1, 2, 3 Yo, Durkén AA Fer Moreno, Johan Escobar Falcasti Studios Me enloqueces, me estremeces Solo junto a ti, recorrer la vida amor Siempre que pienso en ti, aparece una canción Sin miedo, sin temor, te entrego mi corazón Nadie, solo tú, me hace sentir mejor Solo junto a ti, recorrer la vida amor Siempre que pienso en ti, aparece una canción Sin miedo, sin temor, te entrego mi corazón Nadie, solo tú, me hace sentir mejor Profundicé, en mi interior Eliminando todo el dolor Llegó la paz, y te encontré Y de tu esencia me enamoré Todo es claro, no hay nada raro Por eso siempre tomo tu mano Y... Contigo quiero envejecer Cada vez que te miro Me pierdo en algo divino Lindo regalo Dios me ha dado Por lo bien que me he portado Esta noche tiene brillo Ante lo bello me arrodillo Bajo la luna, te lo digo No duro En casarme contigo Solo tú Me enloqueces Maestra, me haces Contigo quiero envejecer Solo junto a ti, recorrer la vida amor Siempre que pienso en ti, aparece una canción Sin miedo, sin temor, te entrego mi corazón Nadie, solo tú, me hace sentir mejor Este el Dorken Este el Dorken Ok lo acepto De ti me enamoré No me importa nada más Solo que tú estés bien Eres lo más bonito que un día yo pude conocer Aún recuerdo el día cuando te vi por primera vez La alegría, te juro que a mí me invadía Pues eres tan hermosa que no sé qué pasó Solo sentí en mí algo que yo ya no sentía Creo que lo presentía Esto se llama amor Esto es bonito Que pienso de mañana y de tarde Haría todo lo que el corazón a mí me mande Corre por mi sangre Por mis venas expande No importa dónde ande Pues este amor es grande Entonces qué Dime qué es lo que debo de hacer Para estar contigo Y que me puedas querer A mi mundo Tú lo has llenado de virtud Quien es la mujer de mi vida La respuesta es solo tú Solo junto a ti, recorrer la vida amor Siempre que pienso en ti, aparece una canción Sin miedo, sin temor, te entrego mi corazón Nadie solo tú me hace sentir mejor Johan Escobar Mira y escucha nena lo que voy a confesarte Cuanto me gustas, me encantas y mis ganas de besarte Toda la silueta de tu cuerpo es una obra de arte Tus ojos tienen el brillo que irradia un diamante Nena tú eres hermosa, me tienes encantado Mi vida ya es color rosa y yo jamás he jurado Pero te juro preciosa, me tienes enamorado Mi vida ya es luposa desde que estás a mi lado Quiero que sepas mami cuánto te amo Que tu vida en la mía para mí es un regalo Me encantas, te quiero y no puedo negarlo Que de tus besos me siento enamorado Hermosa princesa, como te declaro Todo lo que siente mi alma Que de mi tormenta tú eres mi calma Mi corazón esta noche te canta Que cuando el sol se apague La tierra se aplanece días entre mi alma Así que descuida y tómalo con calma Es historia comienza y hojas me faltan Por cada estrella que mires en el cielo Cada noche yo te dedico un te quiero Tú eres la causa de todos mis desvelos Te pienso de día, estás en mis sueños Solo junto a ti, recorrer la vida amor Sin miedo, sin temor, te entrego mi corazón Solo junto a ti, recorrer la vida amor Siempre que pienso en ti, aparece una canción Sin miedo, sin temor, te entrego mi corazón Nadie solo pude hacer sentir mejor Tú, solo tú Sin miedo, sin temor, te entrego mi corazón Nadie solo tú me hace sentir mejor Tú, solo tú Sin miedo, sin temor, te entrego mi corazón Nadie solo tú me hace sentir mejor Sin miedo, sin miedo, conmigo Gracias por ver el video 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 Infidelidad ¡Ay, infidelidad Bueno, pero infidelidad Gracias por ver el video 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 y sigue caminando con otro poste y sigue caminando y el policía se compadece de él, oiga que bárbaro como viene, viene nomás que bárbaro, lo acompaño a su casa donde vive y dice señor policía ¿cuántos chipotes tengo? dice a ver, uno, dos, tres me faltan dos postes para llegar a mi casa y luego dice el borrachito vieja, vieja esta noche no me esperes dice la señora ¿por qué? pues porque ya llegué le dice un amigo otro oye que bárbaro, mira nomás como andas todo golpeado mira como vienes con los ojos cerrados sangrando, que bárbaro que bárbaro, a ver vente, yo te acompaño, yo te llevo a tu casa dijo, no hombre, si de allá vengo se lo había porreado la esposa el borrachito que llega a la cantina y está tomando dice, yo tomo para olvidar y seguía tomando yo tomo para olvidar ah caray dice, oiga, y olvidar que pues no sé, ya se me olvidó oiga señor este, está bien está, está tomando es su, es su libre albedrío y está, toma y toma el señor pero, y esa regla una regla escolar de 30 centímetros y dice, y esa regla para qué no, es que, me dijo mi vieja toma con medida y dice, ay viejo tan feo que eres mira nomás está empezando el día apenas son las 10 de la mañana mira como andas bien pedote como andas bien borrachote y lo dice el señor ay vieja, yo no tengo la culpa la culpa la tiene el doctor ay chicos el doctor tiene la culpa de que tú andas borracho sí ah chido, ¿por qué? ¿qué te dijo? dijo, señor tome tempra está tomando tempra tempra amigos míos espero la tirita de chistes de borrachitos les haya gustado y vamos a cambiarle de tema ahora, ¿qué tema? no es tema faltan dos minutos ah, bueno bueno, a ver si me escriben aquí alguien que se celebra en este mes de febrero ya pasamos el día del amor y la amistad ya pasamos la constitución falta un día más ¿cuál? el día de la bandera el 24 de febrero día de la bandera ¿hoy nos va a tocar el programa? ¿o qué? ah no, es viernes 24 de febrero 24 de febrero muy bien yo me he acogido mucho pues del 24 de febrero las asambleas y este y subían la bandera a toda hasta donde ando en fin y y en hermoso todas esas eh todas esas actividades y costumbres escolares que lamentablemente ya van desapareciendo pero bueno este poquito ahí que perdure más y que para mí como yo soy tan tradicionalista que los niños no pierdan esa costumbre de honrar a nuestro lábaro patrio la bandera mexicana de tres colores verde, blanco y rojo el verde que significa niño muy bien la esperanza el blanco que significa Alejandro la pureza exactamente y el rojo Hiroshima que significa wow dice la pasión la pasión la pasión la sangre derramada por nuestros héroes euros decían euros no héroes el día de la bandera bueno no es referente ya tan pronto dice que ya da media hora y esta canción tradicional que ahora estoy solito y dice señor locutor quiere hacerme el favor de decirme que horas son son las 3 con 30 minutos gracias muchas gracias y que siga y que siga la música en re yo en vivo canal por internet te que te que tan en Monterrey vamos al corte de mis comerciales de mis patrocinadores y ahorita regresamos jr autoclimas y calefacciones ofrecemos cambio de compresores cambio de valero reparación de mangueres y cambio de evaporadores ubicados en la colonia noria sur ahí los podremos atender y nuestros teléfonos son 81 80 80 63 94 y el whatsapp 811 804 73 0 3 jr autoclimas y calefacciones no sufre de calor jr autoclimas comidas 100% caseras ubicadas en la colonia socella de gualope nuevo león los teléfonos ahí a la orden en pantallas un extenso sortido de variedad de platillos exquisitos también tenemos sucursal en guinalá comidas 100% caseras atención calidad servicio y buen sabor nuestros repartidores llegan hasta las puertas de su hogar comidas 100% caseras automotriz Lerma se ofrece mecánica en general reparación en direcciones hidráulicas suspensiones amortiguadores frenos transmisiones y afinaciones express visítanos aquí en avenida méxico número 114 en la colonia noria en apodaca nuevo león visítanos automotriz Lerma te esperamos muebles alejandra de mi gran amigo riqui de lira 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 riqui de lira jeje gracias muebles alejandra todo lo que ocupes para tu hogar recámaras comedores salas refrigeradores lo que tú necesites cualquier cosa que tú necesites para tu hogar y a gran variedad en colchones recuerda muebles alejandra ahí en el face nos encuentras muebles alejandra de mi gran amigo riqui de lira 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 riqui de lira jeje panificadora la noria pan dulce y pan blanco al mejor precio nuestras camionetas circulan alrededor de la colonia los álamos mmm calientito y huele delicioso llevando el pan calientito hasta las puertas de su casa recuerda que podemos ser tu proveedor si tienes un evento especial o negocio comunícate con nosotros nuestros horarios de atención es de domingo a viernes de 8 de la mañana a 10.30 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 9.30 de la noche pan calientito pan rico pan delicioso panificadora la noria en los álamos modólogos dúo pies contamos con personal capacitado con más de 15 años de experiencia estamos ubicados en avenida méxico 212 colonia noria norte apodácal bolón nuestros teléfonos 8191 70 77 70 y whatsapp 8197 387 38 ofrecemos servicio podológico preventivo uñas encarnadas uñas con hongo elaboración de plantillas aplicación de gelis reconstrucción ungueal verrugas plantares y más recuerda atiende tus pies no es por belleza es por salud podólogos dúo pies grupo voces del maestro juan manuel pérez chávez una experiencia musical inolvidable marque al 811 241 30 20 811 241 30 20 grupo voces para que su evento sea de calidad de elegancia de lujo grupo voces hola mi gente y ya regresamos en este su programa de fernando moreno show pues ahora estamos haciéndola de nueva manera verdad porque hay que variarle y en este caso pues dijimos vamos a meter videos luego entra fernando luego entra irosi y pues ahorita ya entra otra vez nuestro querísimo compañero fernando moreno show titular de este su programa y pues feliz yo no había tenido la oportunidad de haberles dicho feliz día del amor la amistad espero que ese día haya sido especial espectacular porque porque ese día pues es cuando se marca verdad pero recuerden el amor siempre se debe de demostrar en mil maneras los 365 días del año acuérdense así que pues bueno y como decía Fer pues ya se nos acabaron los pretextos para buscar que hay que si las tamales que si el pavo que si bueno la carne asada aquí es muy tradicional en Monterrey verdad es lo bueno entonces podemos buscar el pretexto de hacer carne asada por el día del lápiz el día del borrador verdad pretextos esos no los inventamos somos especialistas en eso pero pues ya las fechas así pues ahora hasta el día de las madres que ahí viene o bueno el 6 de mayo que que si lo quieren festejar así en grande pues acepto regalos ese día verdad y pues bueno ahora vamos a hacer esto con un pequeño video y regresamos no se me vaya ya Se hizo gigante ese olor a manzana Que dejó tu piel Y como haciéndome burla el destino No te he vuelto a ver No tengo aliados librando esta guerra Me quedé con sed Vaya traición me jugó la impaciencia Por un sueño que alcancé Sobre papel Declaro que te extraño cada amanecer Te haré saber Que lento corre el tiempo lejos de tu piel Para que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Cada recuerdo que sale al encuentro De mi corazón Deja grabado tu nombre en mi cuerpo Y en cada canción No le pensaba decir ni al espejo Lo que te esperé Pero ya ves te confieso que muero Porque vuelvas otra vez Sobre papel Declaro que te extraño cada amanecer Confesaré Que un beso tuyo vale más que un mil De otra mujer De otra mujer Para que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Sobre papel Declaro que te extraño cada amanecer Confesaré 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 Que un beso tuyo vale más que mil De otra mujer Para que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Para que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Y ya regresamos amigos Aquí estamos nuevamente con ustedes Gracias por sus saludos Dice Marco Corona El veinticuatro de febrero Día de la bandera Ah muy bien palomita Para Marco Corona Que si sabe de historia de México Y dice que el diecinueve de febrero Es día del soldado Y el veintitrés de marzo Día de Marco Corona No se olviden Bueno ya se anunció Para que se preparen con su regalo De otro de mis alumnos Juan Pablo Gutiérrez El luchador Así le digo yo El luchador Juan Pablo Gutiérrez Dice este Va un radito ahí por la calle Da vuelta en la esquina Y topa con uno acá Bien musculoso Bien padre Viene acá bien mamey Dice Ay Dice Ay Ay choque Cree que había chocado Con una muralla Dice No soy muralla Soy Mireya Y es que Y dice Oiga Tan fuertote Tan Sus brazotes Sus pechotes Sus musculotes Dice Es usted luchador Y dijo Sí Ay a ver Écheme una llave Y sacó del pantalón Departamento 7 Ahí te espero Ya ando ronco todavía Porque tuve muchos conciertos En este día En estos días Las pachangas Es que se confía uno Ya andaba bien de salud Óigame No hombre Pues me invitaron Y a cantar Ay sí A cantar ni canto Pero la pasamos a toda Ahí en el taller De Julio Lerma Y ahí estuvimos No hombre Pues otra vez me retrasé Ya voy en la segunda inyección Ya me falta una más Pues ni modo Este La ronquera Debido a los excesos Cuídense mucho Y en estos tiempos Tan engañosos ¿Verdad? Que sales Está el solazo El hoy a la tarde Pues el friazo Si te levantaste muy temprano Ahí vas con Con ropa Que a la mediodía Va a estorbar Chamarres y todo Y en algunas oficinas Ya no saben Y qué onda Qué ponerle Frío, calor Y el tanto movimiento Son los cambios De temperatura Y que vienen A molestar Este Entonces El doctor Salud para el doctor Miguel Que muy seguido Voy a consultarlo Y ahí va el chiste De doctores Y dice Doctor Se asoma Una señorita Muy guapa Así Abre la puerta Doctor Y el doctor Ay caray Estaba Genial La señora Muy guapa Y bien exuberante Pásele Pásele Por favor Quítese la ropa Detrás del biombo Dice No Traía la mano Extendida Traigo a mi mamá A consultar Ah Saquen la lengua Doctor Doctor Me duele aquí Y el doctor Me volteaba Estaba haciendo la receta Me duele aquí Ah Pues pónganse acá No Doctor No sea más Más Doctor Doctor ¿Cuánto tiempo Me da de vida? Pues lo veo muy mal Yo creo que le doy un mes Un mes doctor Si un mes de vida No doctor Pero en un mes No voy a poder pagarle todo Dice Bueno Le voy a dar seis meses Ay Dios Dios Y me voy a agarrar Chistes de doctores Dice Le dicen un pelado Son chistes Son chistes Los doctores son bien buena onda Doctor Este Ah Dice Oye Este Está encerrado Aquel Mató a un doctor Y van a verlo Oye Oye ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué mataste al doctor? Con hombres Que el doctor me dijo Que nada más me daba Seis meses de vida Ay ¿Por eso lo mataste? O sí Porque aquí ya me dieron Treinta años Treinta años De vida Bueno Están en plena operación A corazón abierto Y lo dice el doctor Y pues Este Pinzas Y así Estaban Gazas Y tal Y luego Está el doctor ahí Y lo dice el doctor Levantemos el corazón Dijo una enfermera Lo tenemos levantado Hacia el señor Señorita No es la misa Estamos operando Es que los doctores Tienen un chorro De anécdotas Este Dice el doctor Que hablaba Rarito Como gangoso Decía Este Familiares Familiares El paciente El paciente Luis Martínez Familiares Y hace para una señora Doctor Yo soy la esposa De Luis Martínez Diga Muy mal Está muy mal Ay No Demasiado Muy grave Dice la señora No doctor No me joda No me joda Ni me jodará Saludos a mis amigos Doctores Tengo muchos amigos Doctores Saludos al doctor Guajardo Soberón Gran amigo Durante muchos años En la clica De la universidad Mi gran amigo El doctor Miguel A todo dar Miguel Siempre Bien Bien Todo dar Y es el doctor De toda la familia Siempre Dice que uno Debe tener un doctor Como así Como cuando Tienes un mecánico El mecánico Conoce tu carro Y ya sabe Lo que le duele Hasta el doctor Digo El mecánico Dice Después me lo va a traer Para cambiarle Este El amortiguador Ese que está Sonando Después me lo trae Porque después Miren Aquí ya sigue La La afinación Y todo Total El mecánico Sabe todo lo del carro Que tiene Y el doctor También A ver Aquí En los estudios Dice que anda Usted acá Mal del riñón Tiene que Después Ahí nos vamos A pasar Con el hígado Y lo oye Reparación general Reparación general Del cuerpo Pero es que Así nos van Conociendo Los doctores Y bueno Ya me dan La indicación Amigos Que rápido Se va mi programa Invito a Hiroshima Nagasaki Acá Que me acompañe A la despedida Y nos vemos El próximo Día Veintitrés Veintitrés De febrero Aquí estaremos Nuevamente Con ustedes Gracias por Sintonizarnos Esto es Fernando Moreno Show Gracias Y como dijo Zampayo Tenga la bondad De ser Felices Hasta la próxima Saludos a mis alumnos De la secundaria Cuarenta y ocho Y a Cori Rebeca Coquito Mi comadre Saludos Gracias Bye Hola que tal amigos Reciban un fuerte abrazo Servidor Marco Corona Saludándolos desde Talento Regios En las instalaciones De Región Vivo Punto TV Para que nos acompañen Todos los miércoles En punto de las tres De la tarde Y recuerden Que andamos buscándote A ti Tú que eres un talento Musical Vente Vente aquí Tienes un espacio Aquí en Talento Regios En Región Vivo Punto TV Que tal amigos Como les va Los invitamos A que nos acompañe En Región Vivo Punto TV En el programa Toros a lo Regio Acompáñenos Todos los jueves De siete a ocho De la noche Aquí en Regio Bienvenido